Hola, ¿qué tal? Espero que me acompañen. Vamos a estar abriendo un pedido de Jafra para el mes de noviembre, así que pónganse y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a sus espacios Divinaroma. Pues como ya lo escucharon, voy a compartir con ustedes el pedido del mes de noviembre de este año 2023 en el catálogo de Jafra. Así que pues bueno, vamos a ver qué es lo que estuvo llegando y les voy a compartir lo que hay dentro de la caja. Bueno, como ya lo escucharon, este pedido pertenece a la campaña 20, bueno más bien a la campaña de noviembre, del mes de noviembre, oportunidades de noviembre. Y tenemos algunos encargos, pero en esta ocasión venía el perfume Sensation a un buen, buen costo, pero estaba agotado, así que pues ahí vamos a quedar mal con ese perfumito. Mientras les comparto lo que va saliendo. Double Nature Peace, este creo que nunca lo había surtido yo en el tiempo que llego en Jafra, así que yo nada más tengo el mío, pero ya tenemos esta versión. Y de este estuve encargando unos tres para poderlos exhibir. También este sí ya me hacía mucha falta, ya no tienen la versión metalizada como tipo tornasol. Este es el Double Nature Cool, si no me equivoco de este estuve pidiendo cuatro. Ahorita ya en catálogo están en 227 me parece, les voy a dejar el costo, pero siguen estando a buen precio, así que aprovechen para que puedan hacer sus compras. También voy a surtir este, también nunca lo había trabajado, es el Double Nature Fresh. Ya tengo también el mío, tengo por ahí ya el mío que pues voy a usar de muestra. De este estuve encargando tres. Y también de los Double Nature está llegando el Glam. Según yo estaba encargando el, encargué dos, pero bueno, creo que nada más me llegó uno. Uno de estos. Estaba el Rosa Fuerte, pero pues ese también ya tengo. A mí me solicitaron el perfume Reflection, el plateado, pero ese ya lo tengo, entonces pues lo voy a tomar de mi stock. El Jaffra Cooper, esta es una versión nueva. Ya estaremos viendo después cómo van sus aromas, las notas. Ahorita no tengo el catálogo a la mano, pero es una nueva versión. Y me parecía que estaba más fresca, estaba como más ligerita, con toques como tropicales, de piña, algo así recuerdo. Pero ya les estaré comentando después qué notas tiene este perfume. Y la verdad es que estaba también a buen precio. Después, en este caso, estuve pidiendo el Art Life, agua de tocador para dama. Este es para dama, es de 50 mililitros. Ya después nos tocará abrir nuevos perfumes. Antes de pasar a este, también estuvimos encargando el Tender Moments, lavanda y chamomil. Es una colonia para bebé con lavanda y manzanilla. Es de 100 mililitros, también estaba a buen precio. Ahí les voy a dejar el costo. Y finalmente, el Adoris, que también me lo estuvieron solicitando. Este es el Adoris clásico. Este, si no me equivoco, estaba como unos 400 o 500. Ya les estaré dejando yo el precio. El mío, el que era de mi colección, yo lo vendí. Entonces, pues bueno. Y lo vendí a un buen, buen precio. Pero bueno, ahora ya viene aquí. Este, para poderlo, pues para que se lo puedan llevar. Bueno, ese es el Adoris que también nos hace falta. Y nos hace falta a nosotros el de la colección. El Adoris moradito también, el que es como cremoso. Y bueno, ¿qué más? Ah, me estuve encargando una cremita de manos. Este es crema para manos con vitamina E. Pero está súper chiquitita. Y llega nada más hasta acá. Ahorita que veo a contraluz, el contenido nada más llega a esta parte. Habrá que ver si sí son los 30 mililitros, pero bueno. O 30 gramos. 30 mililitros. Hasta aquí. Pero bueno, sirve que pues vamos a estarla checando. Pero miren, súper súper chiquitita. Si ustedes lo han probado, pues déjenos saber su comentario. Me estuvieron encargando labiales. Estos son del mismo tono. Es el Velvet Berry. Les voy a compartir uno para que lo veamos. Es un tono como tipo borgoña, más o menos así. Era el tono del mes. Sí, miren. Es un tono como violetita. Rojo. Navideño. Muy, muy navideño era para esta ocasión. Y estaban a buen precio. Estaban como por 100 pesos o algo así. Era el tono del mes. Me encargaron tres del mismo tono. Y ya finalmente yo le estuve pidiendo a mi mamá una crema de manos del perfume pastel. Este es uno de sus perfumes favoritos de mi mamá. Y la verdad es que siempre que hay crema, pues se la trato de pedir y que viene a buen precio y que hago yo pedido. Se la pido para que conserve el aroma en su cremita. Nos envían la tira de aroma de súper coreta. Me la dieron a oler. Era un perfume bastante frutalito, como muy suave. La verdad es que sí, sí era bastante, es súper juvenil. Como que también me da por hacer la colección de estos perfumitos. Son de niña. Muy frutal, frutal, frutal. A frutitos rojos, más o menos como sea esa fresa. Y bueno, en el oportunidades, si tú metías un pedido de arriba de los 1800 y cacho, te llegaba la fragancia Legend for Men Pride. Esa es una de la versión clásica. Y también su desodorante de caballero. Esto es lo que te estaba llegando. Ya que si tú lo revendes, pues le tienes que sacar una muy buena ganancia. Y bueno, a un parecer, pues eso ya es todo. Y bueno, lo que viene, ya nada más viene la factura para poder hacer el pago de este Beliz. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo lo que nos llegó del pedido del mes de noviembre. Déjenme saber su comentario. Ustedes que pidieron, también pidieron la Reflection. La verdad es que es una pena porque ese perfume estaba bastante muy bien. Y me comenta mi animadora que a los primeros días del mes de noviembre se acabó. En las primeras semanas se acabó, se agotó. Pero no les pudieron resurtir las tapas, al parecer es lo que sucedió. Entonces no encontraron cómo sustituir las tapas o algo así. Entonces pues ya por eso no hubo cómo poder distribuir ese perfume. Pero bueno, ese es lo que sucedió con el pedido de Jafra. Pues bueno, déjenme saber su comentario. ¿Qué les parece? Ya después estaremos conociendo aromas, en este caso. El perfume de Art. Ya estaremos viendo a ver qué tal. Posiblemente también Moments. Ya estaremos viendo. Y el JF nuevo. Ya les daré después mi impresión sobre este producto. Pues bueno, gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Éxiten las ventas. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.